Yo tengo 52, eran los perritos, pero después aumentaron más porque ya la gente venía a agotar más perritos. Es la historia de Estelvina Yáñez. Tiene 73 años y durante este último tiempo ha pasado sus días acogiendo a perritos callejeros en su casa. Pero porque agotaba la gente, venían a agotar al patio. Ese montón de perritos, 12, 15 perritos chicos en veces. Mucho. Tremenda cantidad. Se sentía nomás que la pura llantería de los perritos nomás. Y claro, no ha sido para nada fácil porque el corazón de esta mujer es tan grande que no puede decir que no cada vez que ve a un perrito abandonado en la calle. Y así ya ha adoptado a cerca de 52 canes, manteniéndolos en el patio de su hogar. La gente aquí es mala. Aquí hay gente buena y hay gente muy mala porque hacen parir sus perras y después andan agotando por los sitios los perros. Esa debe haber una ley que les prohíbe a la gente que esos perritos andan agotando en la calle o en las casas, cuando molestan a los dueños de casa. Y es que la historia de doña Estelvina se remonta hace varios años atrás. En Purrán que se hizo conocida por su gran amor por los perros y por sobre todo, por su incansable paciencia. Como municipio nos hemos enfocado en el apoyo social de los hermanos, su situación económica, el apoyo en alimentos para su sobrevivencia. Claro, porque si bien en un principio la señora Estelvina recibía ayuda por parte de la municipalidad, ahora es casi insostenible. Por ello es que varios voluntarios de protectoras animales del sector han querido tenderle una mano por esta noble causa. La situación es complicada, ella necesita alimento, necesita limpieza de lugares, necesitan los animalitos ser desparasitados, necesitan ser vacunados. Hay mucho trabajo por acá para poder hacer y poderla ayudar, no solamente a las mascotas, sino que también hay que buscar ayuda para ella. La cual es la crítica, obviamente, pero yo sé que ella lo está haciendo de corazón, es una buena obra y nada más que aportar en ella, ayudarla de alguna forma. O sea, yo, en mi caso, tratar de buscar ayuda, hacer la forma Facebook, ¿verdad? Y también ayudarla con el tema de mi profesión. Ahora solo queda esperar que todos puedan entregar su pequeño granito de arena para que estos perritos puedan seguir creciendo bajo un techo que los proteja. Los recursos de Doña Estelvina se acaban y lo único que quiere es poder recibir ayuda de otras personas que, al igual que ella, buscan seguir construyendo un mundo mejor. Prefiero sacrificarme yo, al máximo, con las comidas. Hay gente que más que agradecer la critica, si no termina. ¿Qué le dirán a usted a esa gente, a esa gente que de repente le quiere hasta quitar su perrito? Critican porque son unos ignorantes, porque son gente ignorante. Porque si ellos ayudaran en algo, siquiera estaría bien, estaría contenta yo. Pero no, critican, hablan. Incluso me han dicho que tengo la casa llena de perros, me han dicho, ve, no importa que me critiquen, pero estoy haciendo una buena obra. Y eso es lo importante. Este aplauso sin duda para la señora Estelvina que se pasó realmente. A pesar de las críticas a los vecinos, de lo que pueda decir la gente, ella quiere seguir recogiendo perritos que Ani va a botar los ayuda. Tiene más de 50 perros y ahora también necesita ayuda para poder seguir manteniéndolos, alimentándolos, cuidándolos. Y esto de alguna manera es la tenencia responsable. Es como otros han sido irresponsables, hacen que los perritas paran. Definitivamente se aburre. ¿Dónde tiene una mascota? Se cambia a un departamento y lo botan a la calle. Ella los recoge y le da el amor y el alimento que es necesario. Súper bonito lo que hace ella, porque fíjense que hoy día hay diferentes formas de hacer esto. Son todas buenas formas, pero hay algunas que son mejores y otras que no son tan buenas. A ver, Pato, ¿cuáles? Por ejemplo, lo que hace ella, ella recoge perros y los acoge en su casa. Ella se saca la comida de la boca para darle a los perros y trata de buscarles hogar y casa a esos mismos perritos. Eso es muy bueno. A veces hay gente que lo hace muy bien y no es por afán de criticar, pero que alimenta perros en la calle. Y eso es súper peligroso, porque tú cuando alimentas perros en la calle empiezan a aumentar la cantidad de perros y esos perros se pueden hacer un poquitito agresivos con las personas y los perros que matan. Entonces, siempre en el fondo hay que conocer mucho la biología de estos animalitos para saber cómo yo mejor los ayudo. Yo he visto gente afuera de los supermercados, de repente, abriendo las bolsas, y a los perros que están ahí en los estacionamientos le dan comida, le dan agua. Es bueno porque lo hacen de buena fe. Tal vez no saben ellos que en el fondo están creando una situación de que ese perro empiece a cuidar ese lugar. Ah, se sienta dueño. La dominancia, la dominancia. Se sienten dueños del lugar. Los perros empiezan a dominar ese lugar y se sienten dueños. Ahora, hay perritos que se portan bien que tú lo puedes hacer, porque son perritos que están castrados, perritas que están castradas, y está bien hacerlo porque si no lo hacen ellos, no lo hacen nadie más. ¿Cómo saber con qué perro sí se puede hacer y con cuándo? Mira, eso es interesante. Yo creo que las personas que lo hacen empiezan a entender cómo hacerlo bien. ¿Ok? Es muy importante en estos chiquillos, súper importante, y una de las cosas que hemos dejado de hacer como sociedad, de enseñarle a las personas cómo tener bien un perro. Yo creo que ni siquiera las personas que compran un perro, que les regalan un perro, lo aprenden a tener bien. ¿Cómo se tiene bien un perro? Se tiene bien, primero, preocupándose por la salud. Y segundo, por su vacuna, antiparasitarios, tratamientos para las garrapatas, las pulgas, etc. Pero una de las cosas más importantes es cómo hacer de que tu perro sea para tu casa, para tu hogar, un animal agradable. Que te enseñen a ti a cómo pasear tu perro, cómo llevarlo, y cómo responder ante las cosas que pasan con tu perro en la calle. Y esas tenencias responsables. Ahora, yo no voy a tener nunca tenencias responsables, si es que no hago en el fondo, si no le digo a ese dueño, ese perro es tuyo. Para eso hoy día existe un programa especial, que es en el fondo el microchip. Con un microchip, yo sé que ese perro con ese microchip es de Salfate. Y Salfate, en el fondo, es el responsable de lo que haga su perro. Es muy caro ese perro. Es muy caro ese perro. No, hoy día es gratis. Hoy día es gratis. Hay un plan del gobierno que se llama Cuidado con el Perro, en donde en el fondo estamos fomentando, se está fomentando que los perros, las perras se operen, y se operan gratis, y además se les pone el microchip gratis. Así que, en el fondo, toda la ciudadanía tiene acceso, aquí y en otras ciudades de Chile, a esos servicios. Hoy día se puede decir, ¿hay una sobrepoblación, al menos en la región metropolitana, de perros? Así, ¿está la escoba o no la patata? Yo te diría que más que en otras capitales desarrolladas del mundo, pero si tú viajas a Argentina o a otros países, te fijas, no va a ser tanto. Ah, no va a ser tanto. Y hay una conciencia de las personas con los animales que es mucho más fuerte. Pero, Pato, a mí me llama mucho la atención, bueno, que todos hemos sido testigos de que en distinto, no solamente en la región metropolitana, sino de que en algunos municipios, cuando han optado por, o sea, sacrificar a los perros callejeros, los que están en las plazas, y finalmente tú dices, estamos en pleno siglo XXI, 2016, y esto sigue ocurriendo. O sea, ahí cuando uno dice, no lo puedo creer, que hay gente que... Sí, hay gente, fíjate que lamentablemente... Y autoridades. Yo te digo que hoy día el tema de los perros es un tema sensible. Los perros y los gatos y de los animales en general. Sí, claro. Yo creo que en el fondo el animalismo es transversal, no solamente los perros y los gatos, sino que a todos los animales, hasta el más mínimo ratón, tienen el fondo derecho a ser tratado. Derecho a vivir. Y hasta el final, Pato...